Hola, buenas noches, compañeros y compañeras. Hoy nos encontramos en Villanueva de Jalón. Dicen que es un pueblo, en el valle, le llaman el pueblo maldito. Nosotros llevamos muchos años viniendo aquí y hemos conseguido muchas psicofonías brutales. Sobre todo una de ellas que aún sigo pensando, y vuelvo a repetir, que es la de te tengo. La de fuera, es que son una cantidad de psicofonías brutales. Ante todo, voy a empezar pidiendo, con todo el respeto del mundo, a la Madre Francisca y a la Madre Antonia, que por favor, a ver si quieren hablar conmigo. Madre Antonia, ¿estás aquí? ¿Eras amiga de la Madre Francisca? ¿Qué me has dicho nunca? ¿No erais amigas? Yo sí que tengo entendido que erais muy buenas amigas. Fuiste tú la que me dijiste fuera. Fuiste tú la que me dijiste fuera. ¿Te molesté? ¿Te molesté? Madre Antonia, Madre Francisca, si estáis aquí dándonos una señal. ¿Eres feliz donde tú estás? ¿Estás triste? ¿Echar de menos la vida? ¿Echar de menos la vida? ¿Echar de menos la vida? ¿Con quién estás ahora mismo? ¿Con quién estás ahora mismo? ¿Con quién estás ahora mismo? ¿Estabas casada? ¿Estabas casada? ¿Cómo se llamaba tu marido? ¿Estás con él? ¿Cómo se llamaba el profesor de este pueblo? ¿Y el párroco, cómo se llamaba? ¿Tenías hijos? ¿Cuántos hijos tenías? Por favor, si estáis aquí, dadme una señal. ¿Te estoy molestando? Esa chica tan cariñosa que el año pasado cuando estuvimos nos dijeron, bueno, a mi pregunta, le dije, ¿quieres hablar conmigo? Y me contestó, no quiero, por favor, acércate a mí y habla conmigo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué estás triste? ¿Echar de menos la vida? No. ¿Qué es lo bueno? Eh, una cosa. Ya vamos a terminar porque el vídeo si no se va a hacer muy largo. Solo lleva siete minutos. Pues si hemos grabado... Solo marca siete. Pues entonces no hemos hecho lo de la pausa. O sea que habrá que volver a repetirlo. Sí, ha salido, ha salido. ¿Eh? Que salida ha salido. Nos llevamos más de siete minutos. ¿A que marca siete? ¿Por qué? Pues no. Porque cada pausa no continúa. ¿Ah? No continúa. No continúa. No continúa. Con la misma duración. ¿Tiene siete minutos? No está mal tampoco, ¿no? No, está bien. Estoy grabando. Bueno, pues ya está. Nos vamos a despedir con este pequeño vídeo para que veáis un poquito cómo hacemos nuestro trabajo. Aunque ahora nos queda mucho rato de investigación. Deciros que un saludo y muchas gracias por ver nuestra página. Gracias. Igualmente. Venga, José. Hasta la próxima, pues. Hasta luego.